A la edad que tiene ella, se sigue presentando todos los fines de semana y no da ni un paso atrás. Qué bueno por Paquita, la del barrio. Ella piensa como tú, Raúl, y tú tampoco quieres retirarte, ¿verdad? No, pero yo no, no, pero espérate. O sea, en el sentido de que tú no piensas en retirarte porque tú amas lo que haces. Yo pensé que por todo lo que yo había ayudado a Clarisa, pero ahora ella me está diciendo que yo tengo la misma edad que Paquita, la del barrio. Un poquito más, eso es como me pagan a mí. Un poquito más, pero no fue eso lo que yo dije. ¿Pero qué es esto? No fue eso, yo dije... Perdóname, yo estoy muy... Como dicen, far, far away from that. Era para ver si tú ibas a retirar.